Bueno y aquí está el que faltaba, mi amigo el árabe de la salsa, maestro, ¿cómo estás? Un placer verte de verdad, mil disculpas, sé que tuviste una entrevista ahora muy amena con nuestra querida Aurea Bles Y ahora estamos aquí, bueno, estamos aquí en la pesca como verás Y aquí me encontraste, pues el primero tenemos el cumpleaños del árabe como buen trabajador, el primero de mayo Maestro, hemos tenido que venir a la pesca para pescar al árabe porque lo hemos estado buscando en el calle Bueno, te comprendemos, tienes muchas actividades, muchas cosas, pero queremos decir que el árabe es un amigo de hace muchísimos años Hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, trabajar con artistas, hemos traído también gallo, ¿verdad? Con artistas internacionales y sobre todo una amistad de mucho tiempo Cuéntanos Árabe, tú has pertenecido a emblemáticas agrupaciones de la salsa peruana Sí, así es, claro, yo comencé mi carrera profesional, muy joven en realidad Yo a los 15 años fui integrante del Combo Espectáculo Creación A quien mando un saludo y un agradecimiento total a Jorginho Mendoza Y a mi lindo director, el señor Oscar Caramelo Mendoza Fue una de las personas en realidad, lo voy a recalcar Queco Mendoza fue una de las personas en que se dedicó mucho mi carrera a lo que eran voces Pues ahora yo me considero, y agradeciendo a Queco, yo de hacer todas las voces Que creo que es lo que debe tener fundamentalmente hoy en día un cantante completo También has pasado por Sensual 990, Camagüey, Dios mío, ¿qué tal época? Claro que sí, sí, estuve también en dos temporadas Recuerdo que estuvimos en un concierto donde tocaba mano a mano Creación con Sensual 990 Y mi padre, Juan Canevelo, me mandó una tarjetita, como me acuerdo Con mi hermanito Angelo, el cantante, que era cantante de Creación Y me dijeron que lo llamara, lo llamé, fui a un ensayo, un casting Prácticamente porque la Sensual 990 en ese entonces era una institución, era un boom Y bueno, tuve el placer de trabajar dos temporadas con el maestro Carpitín Sánchez Y con papá Juan Canevelo, como yo le digo, papá Juanchi Y esa época con Camagüey, maestro, compórtate Sí, subimos una temporada también con mis padrinos de ese entonces Que, bueno, aún sigue vivo mi padrino Edgar, mi padrino Adolfo Y quien para descanse, mi padrino Reinaldo Ellos fueron padrinos, cuando yo ya fui solista, Camagüey fueron, hasta ahora Son los padrinos del Árabe de la Salsa Y tengo mucho agradecimiento, mucho cariño y mucho respeto Tanto a ellos como persona, a mi padrino Adolfo como músico, como cantante Y también pues como dueño de esa gran institución como es Camagüey Bueno, y luego de esa experiencia con estas agrupaciones de tanto nombre Ya pues el Árabe de la Salsa ha hecho un nombre ya de varios años, ¿verdad? Sí, sí, ya bueno, tenemos bastantes años de trayectoria Yo a los 17 años, en realidad desde los 14, casi 15 Estuve variando en varias orquestas grandes con el favor de Dios Llegamos en una temporada también a la nueva solución de mi hermano Wilfredo Ramos Donde estaban grandes músicos, músicos que yo quiero mucho Mi hermano y toda la vida Yamandú Y con él prácticamente, con mi hermano Yamandú Dimos el inicio para hacer y crear lo que es el Árabe de la Salsa Y orquesta ya como solista Un beso grande para mi hermano que está de aniversario el 22 El 27, perdón, el 27 de aniversario Y estamos con él también, los artistas Aurea Ness y el Árabe de la Salsa Bueno, sí, ya hemos visto una carrera del Árabe como solista Y luego en una faceta también de un emprendedor, de empresario Donde justamente hicimos varias cosas con varios artistas Sí, claro, hemos traído muchos artistas como Peter Pagán, mi hermanito ¡Oyo, yo, yo! Mi hermanito Viti Ruiz Y tanto de Domingo Quiñones Tantos artistas que hemos traído aquí con la productora Y bueno, siempre hemos trabajado muchas cosas juntos Tenemos una armistad de muchísimos años Limpia, transparente, sin malicia Siempre las cosas claras Y hemos hecho muy buenas cosas y muchos negocios también Bueno, cuéntanos ahora Estuvimos viendo este tema que ha gustado mucho Con los conquistadores de la salsa Un saludo para nuestra amiga Edith Cherinos Mi hermanita Edith Que hoy día, bueno Hoy día ha quedado en juntarnos hoy sábado Juntarnos para Antes de los shows Tenemos por ahí un break Hemos quedado para compartir algo Y matarnos de risa como siempre Bueno, sí, es un tema de Maluma Que yo lo grabé principalmente Hice la primera sesión solo Y luego conversando con Edith Llegamos a un acuerdo en grabar un feed con conquistadores Y la verdad que no pude tener mejor elección Que invitar a los chicos de Conquistadores Para hacer ese feed Porque el tema quedó a uno, de verdad Un abrazo fuerte para mi hermanita Edith Y para todos los chicos de Conquistadores De Conquistadores Beto, Ronald, Yair Y todos los integrantes de Conquistadores Que grabamos ese tema tan bonito No te he sido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos pa' un año Solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muertes Y vas aun cuando estamos a sol Cuando nos baile la memoria Y solo que de las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mi agua Maestro, se viene el cumpleaños Como solamente lo sabe celebrar el árabe Justamente aquí donde estamos en la pesca Cuéntanos de este acontecimiento Porque va a estar toda la crema Toda la crema tiene que estar acá Sí, sí, claro que sí Gracias, más bien Porque casualmente por eso Andamos a Aurea Con gente de la producción De la área de producciones Porque yo tenía una reunión aquí Con el dueño de la pesca Y te estoy quitando detalles Pues es que somos muy ordenados Con el trabajo Y ese primero de mayo Tenemos el cumpleaños del árabe Como buen trabajador El primero de mayo Ese debería ser tu cumpleaños También, gallo Sí, 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 sí Un hombre tan trabajador Y bueno, así que Justo te voy a dar la primicia Porque acabamos de cerrar ya La negociación y el contrato Con los chicos del Septeto Caray Ellos vienen El Septeto Caray Estará con nosotros En el cumpleaños del árabe Estará también infaltable Mi hermano Yaman Dú Blaca Y su callao salsa Que también estará con nosotros El primero de mayo Estarán también conquistadores de la salsa Está Milus Calavalle Está obviamente nuestra artista Que va casi preámbulo al estelar Aurea Bles Con su orquesta completa 14 músicos en escena Donde cantaremos también El feat que acabamos de grabar Con Aurea Grabamos ahora último Bueno, ya tiene un éxito Que estuvo muy Está muy metido en Argentina En Chile Que se llama Amiga Traidora Que es una producción Que hicimos nosotros Con la autorización De la gran Ángela Leyva Que es la compositora Del tema Así que felices por todo eso El día primero de mayo Desde el mediodía Están invitados Hay más En realidad Más de 16 agrupaciones Contamos con un buen servicio De restaurar De comida Porque queremos hacer algo bonito La gente que quiera comer un piqueo La gente de la pesca Se encarga del tema De los piqueos De las comidas Y todos venden Acá venden pollo a la brasa Y toda la onda Muy rico De verdad Es un ambiente familiar Muy bonito Tú sabes cómo trabajamos nosotros Mucha seguridad Y bueno Gente muy chévere Y obviamente Mi gente linda El Callao Que toda mi vida Me ha acompañado En todos los eventos Que hemos hecho Bueno, esto se va a poner De rompe Señores del Salsa Estelar Mi gente, salseros Así que vamos a estar también Los muchachos del programa De Salsa Estelar Acompañando a nuestro Gran amigo Árabe Yo quiero pedirte Un gran favor Y quiero invitarte A extenderte la invitación A ti y a la gente de producción Que ese día Pudieran cubrir Parte de nuestro evento Y son invitados Ustedes ya sabes Gallo, cuánto te quiero Tenemos una amistad De muchísimos años Y un box especial Para ustedes Con la atención respectiva Con agua mineral Por favor Ningún de los muchachos De Salsa Estelar Toma un trago Sí, el agua mineral Viene en botella verde La que toman los chicos De Salsa Estelar Bueno, por aquí vamos Aquí vamos Así que ya saben chicos Los esperamos Ese primero de mayo Y ojo También voy a lanzar Una primicia Estaremos aquí Los viernes Los viernes de pesca Con Aureables El Árabe la Salsa Y muchos artistas invitados Esto será también Con muchas promociones Desde las 6 de la tarde Los días viernes Para que Queremos que la gente Que sale de la oficina Encuentre un sitio Bonito Acogedor Donde tomar unos tragos Compartir música Escuchar música En vivo Y escuchar los géneros Que quieran En realidad también Queremos que la gente La pase súper chévere Así que ya saben Están invitados Todos también Después del primero de mayo Todos los viernes Aquí en La Pesca Así es Árabe Muchísimas gracias Por tu invitación Como siempre Por el cariño Ya sabes Somos amigos De muchos años Y bueno Salsa Estelar Como siempre Cubriendo Todos los eventos Y apoyando A nuestros artistas No Muchísimas gracias De verdad Ese gallito Por el tiempo Que se han tomado En venir hasta aquí De verdad Se lo agradezco Y lo aprecio mucho En realidad Feliz de que me hayas Invitado a esta entrevista La entrevista Era en realidad Solamente para Oriables Y te agradezco La deferencia De haber venido hasta aquí Gallito Mi hermano Para hacer Ese bonito Ese bonito Entrevista De verdad Me encanta verte desnudita Eres la pintura Más bonita Tanta belleza Quien le explique En la ducha mojadita Si salimos Fin exquisita Y los parches Ander No se quitan Todos los planes Cambiaron Era pedo Y me amarraron El corazón Me robaron Soy necesario Me hace sentir Millonario Cuando los años Nos pesen Y las piernas No caminen Los ojos Se nos cierren Y la piel Ya nos estire Cuando lo único Que pesen Lo que hicimos En vida Aunque nada De esto pase Y vos Eres el amor De mi vida Siempre me he soñado Una vida contigo Más valen los hechos Que lo prometido Sin saber A donde vayas Te persigo Y cuando falle la memoria Solo quede Las fotografías Que se me olvide Todo menos Que tú Tú eres mía Y aunque nada de esto pase Tú sigues siendo el amor De mi vida Amor, amor Amor, amor Amor, amor Siempre serás La vida mía Y aunque nada de esto pase Tú sigues siendo el amor De mi vida Pase lo que pase Y venga lo que venga Que Dios mantenga La promesa Que te hice un día Y aunque nada de esto pase Tú sigues siendo el amor De mi vida No te equivoques Que llevo el árabe Oye, me roben Tú sabes cómo vengo Conquistando Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pesen Sea lo que hicimos en vida Aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Ya, ya